Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de YouTube y hoy como les había prometido y como dice en el título vamos a ver un corte en escalera Vamos a comenzar pasando a la número 2 Bueno, primero quiero pedirles disculpas a todos los suscriptores a los colegas y todo, queríamos hacer algo para divertirnos un poco viendo la medida acá de Nacho, mi sobrino del cliente que tenía, la altura que tenía dijimos, bueno, vamos a hacer una broma, algo para divertirnos un poco en el verano hay que divertirse, también en la peluquería hay que divertirse no todo es serio, no todo es tan así, tan formal entonces queríamos hacer algo para divertirnos pero bueno, por supuesto que siempre trabajamos y mostramos cosas que hacemos acá en el salón esto era una broma, un chascarrillo así que les mando un beso grande los que no están suscriptos a suscribirse a compartirlo, a comentarlo bueno, si me quieren matar, matenme pero bueno, nada, un beso grande y gracias por estar del otro lado